Así es, estamos de regreso acá, ahora en Cuéntamelo, ya gracias a nuestros compañeros de hoy, estamos arrancando esta semana y a lo largo del programa les vamos a compartir precisamente las cuentas bancarias donde pueden donar porque Guerrero nos necesita, así que vamos a seguir apoyando para poner en pie ese gran estado. Y más adelante también tendremos un corte informativo para estar al tanto de lo último en la costa guerrerense. Les mandamos un abrazo muy, muy grande y bienvenidos. Así es, a donar, por favor. Y comenzó la quinta semana de competencia en las Estrellas Bailan en Hoy, la primera pareja de pasar fueron Daniela Parra y Rafa Nieves, quienes al ritmo de hip hop impresionaron al jurado. Me fascinó, los vi disfrutando tanto y estuvieron muy bien coordinados. Muy buen baile, de verdad, la actitud, salieron a bailar, no pensaron que estaban en la televisión. Vamos entonces con calificaciones. Les tengo un nueve. Siete. Ocho. Siete. Treinta y un puntos para arrancar la semana. Los siguientes fueron Mariana Ávila y Paulo Quevedo, quienes dejaron toda su energía en la pista de baile y también sorprendieron a los jueces. Mariana, Pablo, a mí me gustó su propuesta, me gustó su energía, su actitud, los cambios de velocidad que imprimieron. Hay un avance tremendo. De todo a todo, felicidades. Vamos entonces con la calificación. Nueve. Ocho. Cuatro. ¿Eh? Más cuatro son ocho. Ah, tenemos siete, maravilloso. Treinta y dos puntos. Los últimos en bailar fueron Tefi Valenzuela y el borrego Nava, quien ya se encuentra recuperado y así le fue en su presentación. Me siento muy orgulloso de ver cómo están logrando subir la competencia. Tienes mucha cariño y mucho ángel, mi querido borrego. Y al lado tienes a una de las mejores bailarinas mujeres de esta temporada. Vamos con la calificación, le agarreta. Tienes, ocho, siete. 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 Veintinueve puntos. Y bueno, vamos a seguir al pendiente de todo lo que pase. Las estrellas bailan en hoy, que está mejor cada día. Así es. Y hoy, Candés, afortunadamente el Checo Pérez, durante el gran premio de la Fórmula 1 en México, en los primeros segundos de la carrera, chocó y tuvo que abandonar, obviamente, la carrera. Al final, ay, esas fueron sus palabras. Sin duda triste, ¿no? Pero hoy era mi oportunidad. Tuve muy buena arrancada y solo estaba pensando en ganar la carrera. Vi la oportunidad y me lancé, me lancé por él. Lo que en perspectiva arriesgué. Pero si me hubiera salido, hubiera salido de la primera curva en primer lugar. Y me duele mucho, ¿no? Por toda la gente. Pero me voy tranquilo a casa porque lo di absolutamente todo. Y quizás se hubiera terminado hoy en el podio, sabiendo que tuve la oportunidad de irme a primero y ganar la carrera. Pero bueno, triste por toda la gente porque les quería dar la victoria como fuera el lugar. Y mientras Checo Pérez chocaba, así animaba a la gente. La famosa monja de la feria con su popular baile. Uno de los momentos más tiernos que se vivieron en el Gran Premio de México fue donde un pequeño fan de Landon Norris le desea suerte y también una foto. Vean la reacción del niño Milo al conocerlo. En otro tono y otro tema, este fin de semana tomó por sorpresa la noticia de la inesperada y trágica muerte del afamado, querido y respetado actor Matthew Perry. A los 54 años. Muchos lo recordábamos por su entrañable personaje de Chandler en la popular serie de Friends. Así es. Y aunque se sabe que su deceso aconteció en su casa de Los Ángeles, ha impactado y entristecido a propios extraños que Perry en los últimos días publicara en su Instagram esta última imagen al interior de su jacuzzi, dándose un baño donde escribió. Así que el agua tibia dando vueltas te hace sentir bien, soy Madman. Y bueno, pues de acuerdo con una famosa publicación, Lisa Kudrow, amiga de Matthew Perry, está interesada en adoptar a Alfred, el perrito del actor. Sería un enorme acto de amor y cariño para honrar la memoria de su amigo, pero eso no es todo, ya que se espera que después del funeral del querido Chandler Bing, la actriz se lleve la mascota a su casa. Oigan, y en otras cosas quiero invitarlos para que no se pierdan el tradicional gran desfile de Día de Muertos. Forma parte de esta hermosa tradición con sus característicos carros alegóricos, comparsas y mucho más. Gran desfile de Día de Muertos este sábado. Los esperamos a las 3 de la tarde aquí en Las Estrellas. Ahí estaremos, por supuesto, muy pendientes. Y fíjense que también en estas noticias lamentables, hoy esta mañana se dio a conocer el sensible fallecimiento del actor Fernando Almada a los 94 años. Ustedes lo recordarán, hermano del famoso Mario Almada, máximos exponentes del género western de nuestro cine. Pero ¿sabían que estas estrellas mexicanas tienen un parentesco oculto con la gran María Félix? Aquí te lo contamos. Gilberto López, ¿a no? ¿Qué se siente cobardemente a una familia? En la familia de la diva María Félix hay más famosos de los que creemos. La estrella, que a 21 años de su fallecimiento sigue siendo una figura de culto, tiene tantas historias que seguramente hoy más de uno se sorprenderán de conocer que ella y los hermanos Mario y Fernando Almada, famosos actores del cine, eran primos. Ustedes como mujeres saben que a los hombres no se les puede fiar ni la punta de un hilo porque se llevan el carrete. El lazo entre ambos viene por la madre de María, la señora Josefa Güereña Rosas, y el padre de ellos, Ricardo Almada Güereña, ambos primos hermanos. Perdóname por tu sangre, yo fui amigo de tu padre, yo no quería hacerle daño a tu hermano. Quizá no los relacionemos juntos, puesto que nunca se mencionaban uno al otro en entrevistas, y según contaba don Mario, la aladoña no le gustaba convivir mucho con sus familiares, debido a su fama mundial. Pero cuando alguno de ellos, por ejemplo, el mismo actor, ganaba un premio, en ese momento sí lo saludaba. En mala hora te doblas. Dispare. ¿Qué espera? Dispare. El toque de familia se nota, ambos con presencia poderosa en pantalla, pero también trascendió que debido al tipo de películas que hacían los hermanos Mario y Fernando Almada, con escenas violentas y con historias de ilegalidad, María prefería no relacionarse con eso. ¡Agáchense! Y finalmente, el hecho de que los hermanos Almada no asistieron a los funerales de la diva en el año 2002, provocó especulaciones de su distancia. ¿A qué acamparemos? ¿No podemos avanzar más? No, la oscuridad de la sierra es como tinta. Hoy recordamos a don Fernando, quien falleció este lunes a los 94 años de edad. Descanse en paz. Para Cuéntamelo Ya, Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente. Sin duda alguna, los hermanos Almada, al igual que su prima María Félix, causaron sensación y furor durante una gran época en el cine. Ella en el cine de oro mexicano y ellos en el cine western. Todas estas películas de los hermanos Almada que hasta el día de hoy siguen vigentes. Así que, en paz descanse. Y hablando de sensaciones, este lunes nos visita un actor que es sinónimo de versatilidad. Lo podemos ver de punk, como también de futbolista, y ahora como un experto en estrategia. Bienvenido, Marquín López. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me gusta, Marquín. Muy a gusto, muy contento de estar aquí en casa. Siempre que vengo aquí me siento muy a gusto. Esta es tu casa para siempre. Y cuéntanos del maleficio, de qué trata esta historia de la cual ya eres parte. Pues mira, el maleficio, ¿qué te puedo decir? Es un clásico. Hace 40 años esta novela se estrenó con el señor telenovela. Imagínate la responsabilidad que es, ¿no? Ahora volver a representarla. Es una historia de misterio, de terror, de amor. Bien completa. Estamos bien contentos con lo que estamos haciendo. Y la verdad creo que a la gente le va a gustar mucho. Oye, platícanos más de El Capitán. ¿Quién es? El Capitán es el jefe de la policía de la Ciudad de México. Es un personaje misterioso, oscuro, miembro de la organización. Pero es el brazo ejecutor de la organización. Ese es el que se encarga de los trabajos ahí pesaditos. Y la verdad es que estoy bien contento porque es un personaje bien interesante. Malo, malo, malo de Malolabia. Y me encanta. Sí, 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 estoy muy emocionado. Claro, te permite explorar más, ¿no? Esta parte actoral de todo lo que has hecho durante tantos años. Pero cuéntame también, este elenco que está en el maleficio, creo que es un elenco que nunca habíamos visto junto y que es una maravilla. Pues imagínate, ¿no? Empezando por Fernando Colunga, ¿no? Que es el regreso de Fernando aquí a Televisa. Y la verdad que se siente esta responsabilidad de estar entre ellos, ¿no? Es un honor, es una gran, insisto, responsabilidad. Pero también te carga de esta emoción de estar a la altura, de poder sacarlo adelante. Y todos estamos bien concentrados. Se siente el peso, pero también sentimos la satisfacción de que lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, está quedando padre. Oye, ¿qué tantas referencias tienes del maleficio al ser protagonizado por el señor telenovela? Pues mira, estaba yo muy chico. Mira lo que tuve de decir, no te quiero preguntar la edad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no sé qué hacer, a mí sí me tocó. ¿Sí te tocó? Y me acuerdo que no me dejaban verla. Me acuerdo que mi mamá me decía, no, ¿tú qué referencias tienes? Bueno, obviamente le eché una ojeada en YouTube y eso ahora que le íbamos a hacer. Y, bueno, el señor Ernesto Alonso, los ropones aquellos, ¿no? Enrique de Martino. Además, es muy curioso porque todo el mundo que dice Enrique de Martino sabe de qué están hablando y del maleficio y todo. Aunque no nos haya tocado, yo estaba de brazos prácticamente. O sea, soy más grande que tú. No sé, ni si no sé. Pero sí, obviamente tengo esas referencias, es un clásico. Y eso es lo... A mi mamá, por ejemplo, cuando le dije, el maleficio. O sea, que me dio un poco más grande. Claro, claro. Tiene toda la referencia perfecta. Oye, Martín, y entre tanta maldad del más allá, ¿has tenido alguna experiencia así que tú puedas catalogar como paranormal, como extraña? Fíjate que hay un elemento que juega muchísimo, que son unas pulseras de la organización, que son las que representan que estamos consagrados a Bael, que es el demonio. Entonces, el primer día que me la puse es una pulsera muy pesa, tiene un peso muy específico, ¿no? Y en la noche me desperté como dos o tres veces, y obviamente la pulsera la dejo en... Claro, es parte de tu vestuario. Y te lo juro, se los juro que yo la sentía, y la sentía, y la sentía. Y yo, bueno, pero ¿por qué? Ya después traté como de hacerme el coca guay, bueno, no estás acostumbrado, no sé qué. O sea, si estás cansado, duérmete. Sí, 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 pero se me hizo muy raro que la sentía, y la sentía, y la sentía, así como si ya me hubiera ahí encadenado un rato, ¿no? Fíjate, bueno. Ay, espérate, y espérate, porque dicen que pasan cosas diferentes y paranormales. Oye, vamos a abrir un paréntesis en esto del maleficio, porque queremos que nos cuente si existe acaso la posibilidad de que Benito Zombie vaya a jugar con Club de Cuervos ahora que viene la Kings League. Pues, mira, se me ha hecho el acercamiento. ¿No? Se me ha hecho ahí el acercamiento. Vamos a ver si sí se arma. Es un proyecto importante, ¿no? La Kings League América. Ay, sí, sí, ve, porfa, llévanos. Las famosas ya estamos en pláticas. Ah, sí, vamos. Esas en pláticas. Vamos. Sí, ya se han acercado, y pues estamos viendo ahí, a ver si tendría que revivir el zombie. Claro. Eso sí. Pero ahí andaremos. Vamos a ver qué, a ver qué. Pues es que zombie puede revivir las veces que quiera. Claro. Marquín López, de verdad, ya queremos ver el capitán. Te felicitamos, y ya sabes que esta siempre es tu casa, y que sigan todos los éxitos. Gracias, Jimena. Carmen, ¿qué nos cuentas, amiga? Gracias, chicas. ¿Sabían que al año miles de niños mueren a causa de la diarrea? Y que estas muertes y que estas muertes se pueden prevenir con las condiciones de higiene adecuadas? Hoy les quiero contar sobre un movimiento social que tiene Enterogermina y que se llama Restaurando Vidas Luchando contra la Diarrea. Enterogermina se ha aliado con Save the Children, Farmacia San Pablo, Farmacias del Ahorro para llevar información y talleres educativos a las comunidades más vulnerables y así prevenir estas muertes por diarrea. Tú también puedes sumarte al cambio, ya que por cada compra de Enterogermina durante este mes se destinarán 5 pesos a Save the Children para seguir con la lucha. Así que ya sabes, con tu compra de Enterogermina apoyas la causa. Compañeras, ¿qué más tenemos? Pues más adelante en nuestro corte informativo le vamos a contar precisamente cómo está la costa guerrerense en este lunes. Y por ahora regresamos contigo otra vez, Carmen. Gracias, chicas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es importante que tu aceite de cocina no tenga olor ni sabor? Te explico. Un aceite neutro, sin aromas ni sabores intrusivos, te permite disfrutar al máximo del sabor natural de tus platillos. Por eso aceite oleico es ideal para todo tipo de preparaciones, ya que no altera el sabor de tus alimentos, permitiendo que los ingredientes se luzcan en cada bocado. Así que la próxima vez que estés en la cocina, recuerda la importancia de un aceite sin olor ni sabor. Elige aceite oleico y realza tus creaciones culinarias. Elige siempre cocinar con ingredientes 100% naturales. Elige ser saludable. Elige aceite oleico. Aquí estamos, Alicia Rábago. Bienvenida, ¿qué nos tienes? Pues hoy vamos a tocar el tema de cómo hablar sobre la muerte con los niños. Así que, por favor, no se lo pierdan. Tenemos algunos puntos que te pueden ayudar en este tema tan delicado. Comenzamos la semana aquí en Cuéntame Allá de manera creativa, divertida, con esta gelatina de ojo sangriento, que es muy fácil de realizar. No se la pierdan. Al regreso. ¡Ay, ojón, qué bárbaro! Bueno, oye, Guerrero, nos necesita que donar en Cruz Roja Mexicana con esos datos bancarios. En Banorte, ahí está el dato bancario también en tu pantalla. O bien en Fundación Televisa, esos donativos son importantísimos. Cada peso donado será duplicado. Recuerden, Guerrero, nos necesita. ¡Ey, atención a esto! Hola, familia. Soy la Rose. ¿Sabes? Si amas algo, déjalo libre. Si vuelve a ti, es retornable. Como Coca-Cola retornable, que te da lo mejor de las comidas al mejor precio para consentir a los tuyos. Ya te la sabes. Entre más retornas, más taqueas.